Tu sabes bien que mami yo te quiero dar A mi tu me motivas Y esta noche baby yo quiero bailar Porque tu me activas Para yo verte ma yo voy a amarte Y si tu quieres vamos a cualquier parte Que tu estas dura tu si estas parte En ti yo veo que tu eres Gata, gata en la cama es tremenda Gata, gata sabe quien tiene lo que me mata Mata sabe quien es el que la rescata Gata, gata en la cama es tremenda Gata, gata sabe quien tiene lo que me mata Mata sabe quien es el que la rescata Y yo quiero ganarte y déjate llevar Que te voy a buscar pa' castigarte Que me deje un momento solamente actuar Ya me convirtiendo en yo a tu parte Y ya tú tienes baby lo que me motiva Con ese traje tuyo te ve agresiva Ay dime que yo a ti te doy lo que me pida Porque tú tienes mucho flow, tú estás divina Y ya tú tienes baby lo que me motiva Con ese traje tuyo te ve agresiva Ay dime que yo a ti te doy lo que me pida Porque tú tienes mucho flow, tú estás divina Gata, gata, en la cama es tremenda Gata, gata, sabe que tiene lo que me mata Mata, sabe que es el que la rescata Gata, 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 en la cama es tremenda Gata, gata, sabe que tiene lo que me mata Mata, sabe que es el que la rescata Gata, 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 en la cama es pa' hacer Hoy andas desatada dispuesta pa' la pista Se va con las amigas tiene lo fe y ya está lista En la cama una salvaje como conejo me brinda Tienes que saber que tú eres única mujer Con ese lleno prestado y ese bolso changa Hace cardio todos los días y suele mantener Una nueve, le está más rico en callar No es una novata porque sabe demasiado Yo con ese culo no miro ni pa' los lados Me tiene tonto, su bullying ha frizado Tú sabes bien que mami yo te quiero dar A mí tú me motivas Y esta noche baby yo quiero bailar Porque tú me activas Para ayudarte ma' yo voy a llamarte Y si tú quieres vamos a cualquier parte Que tú te aturas tú si te vas a parte En ti yo veo que tú eres Gata, gata, en la cama es tremenda Gata, gata, sabe que tiene lo que me mata Mata, sabe quién es el que la rescata Gata Lúster Arrapasa The Two Arts La verdadera industria